muy buenas bienvenidos y bienvenidas a otra nueva cata de compra de cinco minutos de vino hacía ya demasiado tiempo que no hacíamos una cata de compra y hoy vamos a volver a arrancar hacer cositas de este estilo que sé que a todos y a todas os gustan bastante lo veis mucho y eso siempre es muy bueno para todos para vosotros porque quizás aprendáis alguna cosita lo que un humilde servidor pueda enseñaros y para mí también porque al final cuando hay mucha visualización ya sabéis que todo eso apoya que continuemos haciendo cosas ya sabéis esto estará en el canal youtube pero estará lanzado en nuestro facebook de cinco minutos de vino y nuestro instagram arroba cinco minutos de vino no olvidéis seguirnos por ahí todo ese tipo de cosas que yo os lo agradezco mucho bien y vamos a hacer una cata de compra en este caso de mercadona es muy habitual las compras de vinos en superficies comerciales de estas características mercadona está súper implantado y yo creo que en este caso los tres vinos que tengo aquí delante estarán en todos los mercadona de todos los lugares de españa a veces algunos mercadona en españa en algunos lugares tienen vinos distintos he notado bastantes diferencias en muchos casos sobre todo porque en zonas vitivinícolas o generalmente vitivinícolas suelen tener más vinos de esa zona y eso hace desplazar a otros vinos que podemos encontrar en otros lugares en este caso yo creo que van a estar todos porque son zonas como muy conocidas incluso bodegas muy típicas de mercadona y que yo creo que estarán en todos los mercadona de españa traemos además una carta de compra de lo más sencillo y de lo más plano y de lo más básico que nos podemos encontrar mercadona que son vinos cosecheros cosecheros de un valor súper bajo hiper tiesos friendly vale como dirían por ahí algunos de los grandes youtubers de este mundillo y que además bueno vamos a ver cómo están para ver si nos pueden acompañar en ese día a día no todos los días podemos gastar una pasta en vino entonces podemos recurrir a cosas más baratas es más os cuento en este caso os iré poniendo los precios de cada uno según os vaya acatando pero el más caro debe costar dos euros 15 creo que es y los otros dos están por debajo de dos euros es decir más tieso friendly que eso no lo vais a encontrar en la vida bien qué es un vino cosechero os explico un poquito ya sabéis que me gusta siempre hacer un poquito de cultura y contar un poco un vino cosechero es un vino de cosecha es un vino del año es el vino que se saca lo más pronto posible donde prácticamente no hay crianza un vino súper joven donde las expresiones que cabría encontrar tienen que ver con primarios con frutas con poco más en este caso además no podemos esperar a gran cosa entender que estamos ante vinos muy baratos y que eso nos llevará bien de mente que los que no sean muy simples quizás pero vamos a ver y os recomendaré cual creo que es el mejor que tenemos aquí bueno tenemos un vino borsado ahí lo veis borsado que es de la zona de campo de borja en este caso una garnacha 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 mítica tenemos un comportillo vale vino típico tipiquísimo de rioja que del lineal de mercadona vale de hecho creo que es una marca de mercadona y tenemos reservado también una marca de vino que habitualmente encontraréis muy habitual en mercadona y en todos los lineales y que por lo tanto bueno pues como tal yo creo que lo vais a encontrar prácticamente todos los sitios tanto de borsado como de confortillo como de reservado hay distintos vinos dentro del lineal de mercadona hay crianzas hay reservas pero aquí tenemos lo más básico cosechero sin más vale vamos con ellos vamos con cada uno de ellos ya sabéis aquí vamos rapidito ya tengo las botellas abiertas voy echando en las copas tengo las botellas abiertas vamos a catar cada uno de ellos y finalmente os daré mi opinión de cada uno y como no también de cual creo o entiendo está mejor de los tres os apartamos estaremos aquí ya sabéis el orden vamos a catar primero borsado luego cataremos confortillo y finalmente cataremos reservado vale bien vamos allá vamos a arrancar con como por aquí ok para no confundirme arrancamos con borsado vale bien si nos vamos al color evidentemente vamos a encontrarnos en todos los vinos o nos tenemos que esperar lo mismo nos vamos a encontrar aquí con un color bueno pues evidentemente ese color rosáceo violáceo en el ribete una capa relativamente baja no muy alta no mucha extracción ya sabéis estamos ante cosecheros vinos fáciles rápidos y del año y ya os digo un color de vino muy muy joven vamos a la nariz bueno la nariz de las botas son de fruta de fruta roja de fresas de chicle de fresa y haces alguna toca alguna notita por ahí balsámica también que saca pero bueno bastante fácil intensidad bastante alta los tengo un poquito frescos porque estos vinos yo creo que se pueden tomar perfectamente fresquitos un poquito bajos de temperatura y más en verano vamos a la boca lo mismo todo expresión de fruta bastante acidez en este borsado un vino bastante equilibrado que para los que cuesta está muy guay y lo que vais a contar es un vino como os digo con mucha fruta con una explosión de fruta en boca bastante agradable y bien bastante bien este borsado estamos aquí en una garnacha y 13 grados y medio de alcohol seguimos con el comportillo bueno el color me voy a repetir un montón porque los tres vinos además es que hay más que verlos para darse cuenta de que es un color muy parecido quizás un pelín más cubierto este comportillo que el primer borsado pero seguimos con esos colores con sus bordes violáceos cardenalicios etcétera en el nariz bueno intensidad aromática un pelín más baja yo diría que bastante más baja donde no se detecta mucha fruta si no más bien una nota un pelín balsámica una nota un pelín floral pero predomina esa nota balsámica que ya no se aparecía embolsado y están un poquito tapadas esas notas tan agradables que tenía la garnacha de frutilla de fresas y demás vamos a la boca bueno boca es un vino menos frutal más pesado un pelín tánico os diría que hasta un poco parece que en boca parece que sí que hay una sobremadurez una sobreextracción en la uva regulín vamos al último al reservado 13 grados y medio también de alcohol con portillo que eso no me ha hecho vale volvemos a lo mismo de color la capa quizás la más alta de los tres de acuerdo vamos a la nariz bueno y bastante frutal bastante en la línea del bolsado quizás menos intensidad aromática que el bolsado pero bueno lo mismo esperamos fruta frutilla etcétera y está aquí presente en menor intensidad pero también bastante chula en función de lo que es y lo que esperamos boca bueno boca es un vino con bastante acidez muy parecido al comportillo en unas sensaciones un poco rugosas en boca un poco extrañas en la lengua y no deja una sensación demasiado agradable vamos a volver sobre los tres volvemos sobre bolsado primero yo es que el nariz ya empieza a cambiar un poquito todos ahora están en narices bueno yo diría que van cayendo con el tiempo evidentemente por lo que estamos hablando de precios no podemos esperar a gran cosa pero yo sin duda sin ninguna duda me quedaría con bolsado es más os diré que bajo mi opinión bolsado es un vino bastante chulo es decir estamos hablando de un vino que no llega a dos euros y que tiene unas sensaciones en boca y en nariz pero yo creo que las narices son bastante flojas a los tres con el tiempo en copas de hecho el bolsado incluso ha perdido un poquito de nariz vamos me quedo clarísimamente con el bolsado garnacha mítica del campo de borja es una garnacha y está jugosilla está con fruta y está realmente chula sin duda el vencedor de nuestra cata de compra de Mercadona de hoy es bolsado si te molo si te gusta si te lo has pasado guay viendo este vídeo y crees que has aprendido algo ya sabes suscríbete y danos un like que nos ha ayudado un montón gracias y como no pam pam y al vino como locos que nos ha ayudado un poco de nariz y y y y y y